Bueno, bienvenidos una vez más a unos subidos que sé que les encanta porque les doy uno que otro consejito ahí para que empiecen a mejorar dentro del juego y todo esto Y bueno, esto sé que les encanta, ok? Se los voy a dar hoy, voy a dar unos cuantos consejos para que puedan mejorar dentro de Warzone y puedan matar más fácil Que es el título como tal del video Y chicos, ya sé que la gente del multi la tengo un poco harta porque no subo multi hace una semana, hace dos semanas más o menos Ya volverá multijugador, pero cuando saquen un contenido un poco más interesante Porque realmente ahorita mismo el multijugador no tiene un contenido que tú digas, wow, que interesante subir esto, no? Pero bueno, ya cuando vuelva ese tipo de contenidos, no sé, será dentro de dos días, tres días, cuatro días, no sé Ya volverá, tranquilos Momento de spam Chicos, recuerden que se pueden suscribir y activar las notificaciones del canal para que le lleguen todos los videos que haga Y también, además de esto, quiero que se unen al grupo de Discord donde puedes compartir con gente, donde puedes agregar gente para jugar, las 24-7 y todo esto, ok? Fuera spam A ver, vamos con unos cuantos consejitos aquí para que puedan mejorar dentro de Warzone y puedan matar mucho más fácil dentro del mismo juego como tal, obviamente Y nada chicos, empecemos con la vaina esta A ver, el primer consejo es saber cuándo atacar y cuándo no Uno de los enfrentamientos más comunes que me he dado cuenta a la hora de jugar como tal Son aquellos de los cuales los enemigos están en una azotea o están en un nivel más alto que tú, etc, ok? Y bro, evita por completo, pero por completo, escucha bien, por completo, ok? Evítalo ¿Por qué? La razón de esto es que ellos van a tener la ventaja sobre ti Digamos que si lo quieres ver por porcentaje, ellos van a tener un 90% de matarte y tú vas a tener solamente un 10, ok? Así que obviamente, evítalo Siempre, pero siempre en todos los shooters y todos los battle royale va a ser mucho más fácil matar desde las alturas Así que te recomiendo que subas un techo, subas una azotea a un lugar que te puedas cubrir desde arriba Y se te va a hacer mucho más fácil matar a la gente, porque vas a tener toda la ventaja como te dije ya Así que ya sabes, súbete a una azotea, súbete a algo así y vas a poder matar gente, pero bueno, muy fácil, ok? Segundo consejo es básicamente que siempre que veas un enemigo, lo marques Es muy importante que lo tengas localizado siempre Así que chicos, marquen los enemigos cada vez que lo vean Esto hará mucho más fácil saber dónde se encuentran los enemigos Y si estás jugando con compañeros, se le va a hacer mucho más fácil ubicarlos Y saber dónde están como tal, y tener esa zona controlada, ok? Así que es un punto muy importante, marquen los enemigos Porque obviamente vas a saber dónde están y todo esto Y bueno, te dan punto, una ventaja sobre ellos en verdad Mi tercer consejo, y escuchen muy bien que es el consejo Creo que uno de los más importantes que voy a decir hoy Es que tengan mucho, pero mucho dinero para comprar paquetes de armas personalizadas Que no sé exactamente cómo se llama ahorita mismo, pero ya saben cuál es obviamente El paquete que te cae al cielo con las armas personalizadas y todo esto Que puedas leer tu clase Y bueno, de hecho, muy pronto estaré sacando un video de las mejores clases para Warzone Así que estén muy atentos al canal Y también compres UV Esto te hará todo literalmente mucho más fácil Porque si vas a tener la mejor clase Un arma que sabes cómo funciona Un arma que sabes que mata muy bien Y también vas a ver dónde están los enemigos constantemente Porque vas a tener UV activos, ok? Así que si sabes dónde están los enemigos Si tienes una buena clase Obviamente vas a poder matar mucho más fácil Si quieres un video de cómo conseguir más de 20.000 billetes dentro de Warzone Házmelo saber aquí en los comentarios, ok? Ok, el cuarto consejo es un consejo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de jugar Y es que no te detecten, ok? Es bastante sigeloso, intenta siempre tomarlos por la espalda Perdón por ese sonido Y que siempre que puedas que no te vean Es importantísimo que no te vean Te recomiendo una cosa que también utilices el latido este El sensor de latidos, perdón Que te ayuda literalmente a localizar a los enemigos siempre que tú quieras, ok? Cuando eliges tu clase que te queda del cielo Lo eliges Y te pones esta clase que tenga el sensor de latidos Que se me volvió el nombre Y créame, se te va a hacer mucho más fácil Porque vas a ver los tornos enemigos Y siempre intenta ver Siempre intenta tomarlos por la espalda Siempre intenta que no te localicen Que no te escuchen Para que no te escuchen te puedes agachar Y agachado no se escuchan los pasos Así que tengan esto en cuenta O sea, si se escucha Pero mucho, mucho menos que parados o corriendo como tal Así que tengan esto en cuenta a la hora de jugar Y el último consejo que te voy a dar hoy Y es por hoy nada más Y es que te cubras Mira, hay mil lugares para cubrirse Si te tomas el juego un poco más en serio O sea, de ir cubriendo por cada zona Si ves enemigos y vas por la espalda y te cubres, etc Créame que vas a ganar Y vas a pasar a matar a todo el mundo, ok? No hace falta que vayas a lo loco Vayas rusando en Warzone Porque Warzone no es tanto para rusar En mi opinión Tiene que ser un poquito más inteligente Que en el multijugador como tal Siempre he dicho que para jugar Carlos Ute hay que ser un poco más inteligente Que el que es inteligente gana más, etc Ok? Pero si tú vas en Warzone Cubriéndote por cada cobertura que ves en el mapa Que hay como 58 mil Entonces te cubres Y de repente es un enemigo en la esquina Y no sé, te estás cubriendo y le disparas Y él te dispara a ti No te va a dar a ti Porque te estás cubriendo y él no Así que chicos, ya saben Cúbranse Que esto les va a ayudar A que no los maten Y a matar mucho más fácil Y bueno, si quieres que haga la segunda parte de este video Porque siempre suelo saber segundas partes de este tipo de videos Porque puedo sacar muchos mejores consejos De hecho, cada video que voy haciendo Le voy poniendo más consejos Más profesionales Consejos más Que te van a hacer y mucho más Así que si quieres ver la segunda parte de este video Haz que este video llegue a 115 likes Así que deja tu like Suscríbete Deja tu comentario, etc Ok? Y que no se te olvide de compartir el video Obviamente con tus amigos Y nada más chicos Hemos el día de mañana Espero que los consejos les sirvan de ayuda Ya saben, si quieren más videos de esto Dejen su like Y nada más ¡Suscríbete!